Nos vamos al mundo de la moda. El diseñador Zully Bonelli nos abrió las puertas de, podríamos decir, ahí donde tiene todos los diseños espectaculares y Fabiola Goris estuvo acompañada con él. Así es que, adelante Fabiola. Hola, nos encontramos en el atelier de uno de los diseñadores de moda latinoamericanos más famosos en la ciudad de Nueva York, Zully Bonelli. Soy Fabiola Goris y les invito a conocer un poco más de los trabajos que está realizando este gran diseñador dominicano. Hola, Zully. Gracias por recibirnos en tu showroom. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás diseñando? ¿A qué te estás enfocando? Bueno, ahora estoy el director creativo para Isaac Mizrahi. Todo el mundo sabe quién es Isaac Mizrahi. Me llamaron para yo diseñar todo lo que es la ropa con el nombre de Isaac Mizrahi. Cuéntanos de esas colecciones. Yo, como latina, y que siempre andamos buscando buenos precios, ¿en qué tiendas? ¿Dónde? ¿Cómo puedo conseguir tu diseño? En el showroom es donde nosotros le vendemos las tiendas. Tiendas como Macy's, tiendas como Loran Taylor. Tiendas que son muy accesibles en precios. Por ejemplo, háblame de ese vestido. Por ejemplo, ese vestido se vende en las tiendas en 179 dólares. ¿En qué te inspiras cuando estás diseñando? ¿Cuál es tu musa? Mira, yo la inspiración la veo en todas partes. Yo veo inspiración en la calle, la gente en la calle me inspira mucho, porque todo el mundo tiene un estilo y me gusta ver cómo la gente pone las cosas juntas. Cada tienda lo que hace es que escoge de acuerdo a su consumidor y nosotros tenemos para todos los consumidores. Gracias, Zuli Bonelli, por invitarnos a tu showroom. Como dominicana me siento muy orgullosa de tener dominicanos de un perfil como el tuyo. ¡Gracias!